Premios Planeta Nuevo Milenio, la distinción empresarial más importante de Argentina, llega a esta ciudad. En directo para todo el mundo a través de www.premiosplanetatv.com.ar Continuamos y nos vamos a la ciudad de 25 de Mayo y en calle 28, entre 1 y 2, número 51, en la categoría comercial Ventas y Servicios, en el rubro Agencia de Motos, el premio Planeta Nuevo Milenio y Certificado de Calidad 2012, es para... ¡Motos Roberto! ¡Motos Roberto! ¡Motos Roberto! Son Servicios Oficial de Motomel, Info y Sanela, vendan a repuestos, accesorios y rectificaciones. En la parte de taller deparan y reconstruyen motores de dos tiempos y cuatro tiempos de motocicletas y toda la venta de ropa y accesorios para motociclistas. ¡Motos Roberto! de 25 de Mayo, presentes en esta entrega de los premios Planeta 2012. Bueno, agradecemos primeramente, como comentaba la persona que ganó, salió primero, así que ganó primero. Para nosotros fue una sorpresa realmente. Agradecemos a Dios y a todos ustedes por esta distinción. Y realmente es un mimo para nosotros, ¿verdad? Como para todos ustedes, el estar esforzándose cada día por hacer las cosas mejor. Y este premio es, digamos, un mimo para nosotros y para todos, ¿no? Para seguir esforzándonos y creciendo. ¡Motos Roberto! ¡Motos Roberto! ¡Motos Roberto! ¡Motos Roberto! Bueno, ya está todo dicho, así que es un agradecimiento a la constancia y al esfuerzo. Así que, bueno, creo que de todo lo que deseemos, lo que hacemos las cosas vive. Gracias. ¡Motos Roberto! ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!